Vela, vela, donna, vela, vela mía, sueño sin cesar por ti, mi amor de noche y día. Una vez tan solo pude contemplarte y ya nunca más, mi amor, jamás podré olvidarte. Vela, 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 mía, mira que si no me das tu amor me moriría. tus labios son mi amor, cual el coral, tus ojos de un azul, azul romado al mar, tu pelo rubio es más que la miel, talmente es un maní, tu blanca piel. Vela, 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 donna, vela, vela, mía, sueño sin cesar por ti, mi amor de noche y día. Una vez tan solo, pude contemplarte, y ya nunca más, mi amor, jamás podré olvidarte. Dime que me quieres, quíreme, bésame, dime que eres mía, bésame, quíreme, no me desespere, quíreme, bésame, dame ya tu amor. Vela, 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 donna, vela, vela, mía, mira que si no me das tu amor me moriría. Dime que me quieres, quíreme, bésame, dime que eres mía, bésame, quíreme, no me desespere, quíreme, bésame, dame ya tu amor. Vela, 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 donna, vela, 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 mía, mira que si no me das tu amor me moriría. Vela, 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 donna, vela, vela, mía.